hola qué tal amigos de youtube muy buenas tardes espero que se encuentren todos muy bien en casita el día de hoy nos encontramos en la hacienda de tel campana una hacienda que tiene mucha historia en la cual se inspiró en muchas obras juan rulfo y pues bueno estoy enfocando primeramente esa piedra y ahorita les comento el porqué acompáñenme a ver primeramente estos animales híjole a los cuales pues si les tengo respeto y aquí estamos hacienda tel campana un lugar lleno de historia que data del siglo pasado un lugar donde trabajaban y se esforzaban hombres mujeres niños y este y en el cual pues fue un lugar donde trabajaban el maíz ganado y pues entre otras cosas pues ya saben no este de la época de del pueblo entonces este pues llegó una crisis económica bastante fuerte tipo tipo la que estamos viviendo ahorita en la actualidad y este en el cual pues bueno orilló a este a esta hacienda y a todo lo que se dedicaba pues la orilló a pues a irse a la quiebra esa es la verdad como muchas tantas muchas tantas empresas entonces este amigos amigos yo bien vengo narrando bien a gusto y el perro me viene sintiendo ya les había dicho que no me gustan para nada los perros pero bueno si les demuestro miedo ese es el problemito no bueno entonces este este lugar pues se fue a la a la quiebra y el administrador el cual le tenía muchísimo cariño a esta hacienda se quedaba afuera sentado esperando a que llegaran pues personas para comprar ya sea ganado maíz o lo que hubiese en este lugar y pues comentan incluso las personas que viven aquí pues que falleció en esa en esa piedra imagínense nada más la desesperación si de por sí ahorita en pleno 2022 ya hay muchísima gente que por la escasez de de trabajo pues llega a a cometer cosas pues por la misma depresión ansiedad y demás no amigos es una hacienda pues mucho muy interesante una hacienda este con pues también este pues que data ya de muchos años y pues también con un triste final hola amigos como que no sé si quiere que lo acaricie o qué onda pero en fin no amigos es que cuando ando bien inspirado vean nada malo que me sale pero bueno imagínense nada más cuántas personas no habrán ya este no habrán trabajado en este lugar que no se verá en la noche imagínense también este pues la depresión y la ansiedad que tuvo que haber vivido todas aquellas personas al momento de que les dijeran saben qué onda pues estamos en crisis el negocio está en quiebra y pues vamos a tener que que cerrar el lugar no entonces este pues pues todos aquellos empleos que se perdieron a lo mejor incluso hasta las vidas a lo mejor también todas aquellas personas que se quedaron en este lugar sin saber qué pasó es un lugar que afortunadamente está cuidado no está vandalizado desgraciadamente es un lugar que se está deteriorando por el paso del tiempo el paso de los años y pues la verdad es de que este tipo de lugares se deberían de pues de reconstruir entonces este hay amigos es que me vienen siguiendo el perro y en serio no es mala onda pero pero híjole chéquense amigos este lugar está impresionante chéquense nada más su estructura híjole híjole no me mentes y dale con el perro amigos jajaja pero bueno dicen que si tuviera yo alguna especie de mala vibra ya me hubiera atacado entonces como que es un perro muy amigable y pese a que no me caigan muy muy bien los perritos de todos modos si uno que otro si me gusta chéquense amigos imagínense nada más para el administrador del del lugar la depresión que que le tuvo que haber dado para 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 que se hubiese quedado ahí él solito y típico típico de las casonas haciendas y todos los lugares abandonados con agujeros como que ya me dan ganas jajajaja de venirme a explorar estos lugares con un detector de metales amigos pero chequen la estructura y la pared original de este lugar impresionante impresionante hasta me encontré ahí unos choninos hasta me encontré ahí unos choninos completamente lleno de magia de misterio y de y pues una cosa es venir de día amigos la verdad es que de día se aprecia de lujo este lugar se aprecia maravilloso se aprecia magia no sabría cómo describirles este todo lo que percibo en este en este lugar pero si se siente a comparación de otros lugares mucha tristeza amigos no sé cómo decirlo si se siente que que si les pegó duro la economía a este lugar y por eso lo llevó a la a la quiebra si se siente todo lo que en su momento muy probablemente se se vivió y fíjense para que haya sido inspiración de de Juan Rulfo no imagínense amigos no esas novelonas que se que se habrá aventado nada más para que vean no sé si ojalá y ustedes también al igual que yo lo alcancen a percibir la tristeza y la desesperación que se siente en este lugar y fíjense lo que son las cosas en pleno dos mil veintidós la humanidad está experimentando gracias a o lamentablemente a la pandemia no cual gracias a la pandemia lamentablemente a la pandemia muchas empresas están yendo a la quiebra muchas empresas pues ya se fueron al 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 carajo dirían por ahí no hola amigos aquí está como una pequeña escalinata pero antes de recuerdo de la santa misión vale mil novecientos cuarenta sí mil novecientos cuarenta y siete por un franciscano híjoles amigos bueno vamos por último aquí a la escalinata muy antigua por cierto chequen aprecien nada más esta hermosa hacienda ahí anda Cleón Guaracha pensé que era una tumba wey pero no mira no 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 nuevamente aquí, más, de lo que más estructura ya derrumbada de lo que fue esta hacienda, de lo que fue este lugar, esta ya se fue un poquito como más reciente a comparación de la que acabamos de entrar, pero aún así amigos, está impactante e impresionante este lugar. Ya ven que amigos, por lo regular siempre les comento que estaría súper interesante venir aquí o a lugares de noche. Yo creo que esta es la primera locación en la cual yo les diría que no vendría de noche y no por miedo, sino por respeto a toda esa gente que muy probablemente sufrió esa escasez de empleo, tuvo necesidad y pues, me siento mucho, mucha tristeza aquí en la hacienda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues bueno amigos, espero que les haya gustado este lugar impresionante lleno de magia, misterio, depresión, ansiedad y soledad todo lo que tengo, ¡ay no manchen! Ay amigos, ya saben que de repente ahí me salen las ocurrencias, pero no es en mal plano consulten a su médico impresionante lugar, interesante lugar Un saludo ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! Pues ya saben amigos, pues suscríbanse, denle like, activen la campanita. Pues nos vemos pronto en un nuevo video. ¡Hola amigos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!